El acto más importante del aniversario de la parroquia San Gerardo fue la sesión solemne cumplida la tarde del 21 de enero. Autoridades cantonales y parroquiales e invitados estuvieron presentes. Al inicio del acto, se hicieron reconocimientos a personas e instituciones que se han destacado en el periodo, aportando en el desarrollo de la parroquia, reconocimientos relacionados al área de salud, personal policial, bomberos. De la misma forma, representantes de varias instituciones entregaron reconocimientos a la parroquia, los recibió su presidenta, la señora Rebeca Nieves. Además, se firmó un convenio con la empresa Dondi. Por un monto de 76 mil dólares americanos que serán invertidos en los ejes de producción, fomento del talento local, salud, seguridad y ambiente, gestión y servicios comunitarios. Luego vinieron los discursos. Hay que resaltar la particularidad de esta viña parroquia de San Gerardo. Esto, su riqueza cultural, su riqueza ambiental y sobre todo, la calidad humana de cada una de las personas que habitan en este sector. Desearles el mejor de los éxitos y que a nombre del gobierno nacional estaremos prestos para poder colaborar y trabajar en todos los años. Doña Rebeca, por este acuerdo entre lo público y lo privado, que lo único que genera es bienestar para las familias de San Gerardo. El alcalde de Girón se refirió a la situación económica del país. Durante estos tiempos difíciles de pandemia, en donde el gobierno nacional nos ha recortado, el gobierno anterior y el gobierno actual hace hasta lo imposible por atender y ayudar en muchos temas. En el Bede ha mejorado sustancialmente los créditos, ha ampliado los plazos, ha bajado los intereses. Es un signo importante. Además de eso, hay una última posibilidad también de mayores recursos a través del Bede para aportar y ayudar a las parroquias, al centro cantonal. A pesar de los recortes, el municipio no se ha cansado de aportar, de apoyar en todo lo posible, en todo lo que esté a nuestro alcance. La autoridad gironense mentó además. Y aquí quiero aclarar, yo no he venido a robar, como algunos piensan, maliciosamente, o cobardemente o miserablemente, se ponen en las Facebook con ni siquiera sus propios nombres, porque tienen miedo, vergüenza y se esconden para insultar, para denigrar el honor. He venido a servir, mi estimada Marta Cobos, usted me conoce, hemos manejado millones de la gente de nuestro cantón Girón, millones. Si alguna vez le he dicho, vea, cuánto es para mí, cuánto es para usted, jamás. Así es que, estimados ciudadanos de San Gerardo, con todo el corazón y el cariño, estamos para servir. La última intervención correspondió a la primera autoridad parroquial. Decirles que muchísimas gracias de todo corazón, porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, pero en realidad nos han permitido al COE cantonal hacer este programa, por lo menos, un sincero homenaje a la parroquia, pero en realidad de todo corazón. Gracias al alcalde por habernos permitido esa oportunidad de celebrar en pequeñez, pero con gran corazón en realidad. A todos y a cada una de las instituciones que colaboran acá, ese granito de arena lo multiplicamos nosotros.